Hola a todos, bienvenidos a mi canal Secretos de Cocina. Este es el primer vídeo que grabo. Quiero que sepáis que mi canal va dirigido a todo tipo de gente y para todos los gustos, ya que voy a hacer recetas tanto dulces, como saladas, como tradicionales, como más a la orden del día, y sana y menos sana, como la de hoy. Hoy os traigo un brownie de chocolate blanco, también conocido como blondie, porque es más rubito. Y he sustituido las nueces por pistachos y el chocolate por chocolate blanco, obviamente. Y bueno, sin más dilación, ¡den un nuevo vídeo! Vamos a necesitar 150 gramos de chocolate blanco, 130 gramos de harina de pego, 100 gramos de azúcar, 50 gramos de mantequilla a temperatura ambiente, 2 huevos, 2 gramos de levadura o polvo de hornear, una pizca de sal, un trato de vainilla al gusto, yo he usado una cucharadita, y para el relleno, pistacho y chocolate blanco rosito. Para comenzar, derretiremos el chocolate blanco junto a la mantequilla en el microondas, a intervalos de 30 segundos. Removeremos muy bien hasta obtener una mezcla homogénea. A continuación, mezclaremos el azúcar, la sal y los huevos, con la ayuda de una batidora de varilla o en su defecto con unas varillas manualmente. Añadiremos el extracto de vainilla, el chocolate blanco y volveremos a batir. Una vez listo, añadiremos el polvo de hornear o levadura o levadura y la harina de trigo. ¡Se me está cayendo! Y mezclaremos con la ayuda de una espátula. Añadiremos los pistachos y el chocolate blanco, que es para el relleno. Y lo verteremos en un molde engrasado con mantequilla y harina, para que sea más fácil desmoldarlo. Ahora metemos el molde en el horno, que estará precalentado a 170 grados y dejaremos el brownie entre 25 y 30 minutos. Y ya estaría listo. No olvidéis de suscribiros, darle a like si os ha gustado y de seguirme en las redes sociales. ¡Nos vemos en el siguiente vídeo! ¡Chao!